Y en encuestas panorama la pregunta de hoy es la siguiente, ¿le gustaría pasar su vejez en un ancianato o cree que su familia es quien debe hacerse cargo de usted al llegar a viejo? Y cuando digo hacerse cargo es vivir en la misma casa y que sean ellos quienes lo cuiden. Aquí la respuesta de algunos transeúntes. Yo creo que me gustaría estar con mi familia, yo creo que no hay nada más que lo llene a uno que estar con sus seres queridos. Entonces yo creo que cuando uno ya está viejito o ya es un abuelito, como que lo mínimo que uno espera es que la familia por la que uno trabajó y con la que uno estuvo como durante toda su vida también se haga cargo de uno. Si mis hijos no tendrían el tiempo para mí, prefiero estar en un ancianato. Si uno no puede valerse por sí mismo, pensaría que es mejor como no existir de cierta forma. ¿Te gustaría pasar tu vejez en un ancianato o que tu familia sea quien se haga cargo de ti al llegar a viejo? Me gustaría, pues no sé, la familia, porque pues así es muy rico que los últimos días de uno convivirse en familia, con hijos, nietos. No, me gustaría con mi familia. A mí me gustaría pasar mi vejez en un ancianato. Quiero morir con los que quiero, entonces con mi familia. Con mi familia.